un millón de veces bueno que sí o sea buenísimo no no soy tan genial tengo mis defectos y gordos como todo el mundo y Madre mía, parece mentira que de un cactus pueda salir esta preciosidad estoy alucinada estoy alucinada madre mía y la pena es que lo veo que le ha salido hola, buenos días hoy fresquitos, pero fresquitos, fresquitos la gente va con chaqueta de lana ahí a tope, pues estoy muy contenta porque con este fin de semana nos vamos a la playa entonces aunque sea lunes estoy como con otro ánimo, ¿sabes? ¿eso qué pasa? pues eso ahora, a currar no sabéis lo que tengo hoy, no sabéis lo que tengo llevo aquí un retraso ahora voy a avisar a todas las del whatsapp que voy a tardar en contestarles porque me levanto con 200 o sea, es imposible que en las horas que tengo en la tienda los pueda hacer bueno chicas, me han dejado una piel espectacular recomendable, bueno, bueno, bueno una burrada, ¿eh? ¿cómo se llama esto? hidrafacial 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 pero tengo mis manchas y mis cosas, ¿eh? pero fijaros qué brillo y esto es la... ¿qué es esto? explícalo esto es lo que ha salido del tratamiento de mi piel de tu piel en conjunto con el principio activo pero aquí quedan pues todos los poros puntos negros todas las cosas sí, sí, sí miradla a ella hola la máscara está que te ponen que me ha encantado, ¿eh? de verdad ¿esta máscara con qué va? que no me he... lo que hacemos es con la lámpara LED introducir los principios activos y hacer que penetren mejor y eso es un ratito pues de mascarilla de vela sí, sí, sí ha sido, ha sido, bueno relajante oye, lo recomiendo en la cenita de hoy que le he echado un montón de cosas a la salada, ¿eh? lleva piña lleva queso lleva... bueno, lleva pasta bueno, unas cuantas veces pero no es lo que yo os quería enseñar no era esto os quería enseñar este queso y este pan es buenísimo y del Mercadona os lo enseño ahora mismo mirad, este es el queso yo, a mí me parece bestial en serio, ¿eh? bestial yo lo recomiendo a 100% mirad que a mí muchas veces muchas cosas de mi canal no me gustan pero este queso es buenísimo y el pan si lo acompañas el queso con este pan que son tostadas sin gluten pero oye estas tostadas finitas riquísimo las dos cosas ricas ¿a que sí, Rafa? mira, aquí está Rafa que le encanta un millón de veces bueno ¿a que sí? o sea, buenísimo no, mucho bueno demasiado bueno, chicas una cosa como me voy a ir de viaje me voy a la playa y sé que os gusta que os enseñe la ropa bueno, pues os voy a enseñar lo que me llevo una cosa que os quería decir que me dijisteis en el último vídeo no te lleves toallas que te dan en los hoteles sí pero en este hotel en el que voy yo último que es el Melilla Costa Dorada ahí no hay servicio de toallas ni servicio de toallas ni servicio de almohadas que a mí me encanta porque soy muy rara para la almohada entonces no hay carta de almohadas ni hay servicio de toallas cosa que a mí no me gusta pero por eso me llevo las toallas de decaldón que las meto en la capaceta y no abultan nada y me decías ¿por qué no te llevas? pues no claro, yo lo pregunto claro que lo pregunto llamo al hotel y digo oye, ¿hay servicio de...? la almohada no me la llevo pero mi hijo sí porque si hay carta de almohadas no hace falta llevársela que tienes la dura la blanda y la mediana ¿vale? os voy a enseñar lo que me llevo este fin de semana a la playa ¿vale? que sé que os gusta bueno mira la capaceta esta que además me encanta porque va cerradita de bolso este vestido que me... mira, llegó ayer llegó ayer me queda monísimo me encanta lo voy a poner con estas gafas estas reivanas azules que yo las llevo otras graduadas que además están un poco chungas ya mirad que raya llevan las tengo hace muchos años le voy a tener que cambiar los cristales otra vez bueno pues mira estas gafas este pañuelo ya sabéis que yo soy de pañuelos porque luego tengo frío en el coche con el aire acondicionado es un pañuelo que está descolorido que es así tal cual es de Pepe Jeans de hace un montón de años yo tengo muchos y luego me llevo este jersecillo porque yo soy así me llevo un jersey básico que siempre lo meto en la maleta chicos que nunca se sabe hay que llevar un jersey siempre bueno pues esto es un conjuntito que me llevo que voy a estar un fin de semana que tampoco es para nada pero os voy a enseñar lo que me voy a llevar y luego me llevo este que también me lo cogí el otro día ves que con las gafas también queda muy mono es que yo siempre combino gafas hijas soy así de tonta este vestido son los dos largos lo meto con unas converse con las converse básicas blancas que las tengo ya pues oye pues no os creáis que hace no hace mucho que me las he cogido bueno total que las voy a meter en la lavadora porque están ya las veis de llevarlas las voy a meter ahora mismo en la lavadora y salen fenomenal salen súper blancas y pues este vestido este y ahora bueno pues uno para la playa otro para ponérmelo de ida y otro para ponérmelo de vuelta y para bajar a desayunar y para bajar a cenar y ir a comer claro pues ya está eso es lo que me voy a llevar ahora os voy a enseñar el otro vestido que también es muy mono y esto es lo otro es otro vestido largo con aberturas aquí veis lleva aberturas que a mí me gusta pues igual azul con sus rafitas el mismo pañuelo para los dos el capazo para todo y las converse para todo luego me meto unas chancas unas chancas en azul marino que tengo y ya está y con eso ya voy muy bien en los bikinis uno negro y uno que tengo de rayitas que es bastante mono y con eso ya voy para el fin de semana estupenda estupenda y cómoda larga que me gusta mucho los vestidos largos en verano me enloquecen larga con chanclas y con chanclas con las converse que son súper cómodas y ya está eso eso es lo que os quería enseñar bueno espero que os guste el vídeo ahora viene preguntas y respuestas no te lo pierdas que empezamos con preguntas y respuestas chicas y esto que no falte que no falte bueno pues está siendo interesante solo voy por ahí me cuesta a mí cuando empiezo los libros hasta que le cojo la marcha me cuesta un poco pero está siendo interesante está siendo interesante un asesinato pues bueno lo de siempre pues me está gustando y esto no me puede faltar que en la playa me lo llevo yo y leo súper bien tengo esto que es el ebook pero me gusta leer en papel me gusta leer mucho en papel dirás ¿por qué? porque no te pesa y todo eso pues sí pero como estoy todo el día con las pantallas con el ordenador y con el teléfono llega un momento que lo que quiero es papel y como que no estoy trabajando ¿sabes? por eso por eso me pongo con papel si no esto me iba muy bien mira que viejecito está de lo que lo he usado así que que me lo guardo para cuando los libros son muy gordos y bueno ya te he contado mi vida hasta luego hola oye ya tenía ganas de estar con vosotros así ¿verdad? y vosotros que ya me siguen mucho chicos pues la verdad es que ya tenía ganas de ponerme así un poquito con vosotros entonces ayer se me ocurrió la idea en Instagram que me pudierais hacer preguntas que os podían interesar bueno pues no sé he cogido unas cuantas y os voy a ir contestando a lo mejor a ti también aunque tú no hayas preguntado nada a lo mejor también quien te apetece saberlo bueno total que se me ocurrió eso y digo pues mira lo voy a hacer entonces si eres tú una de las que has preguntado pues te voy a contestar ¿vale? fenomenal a ver un momento porque me parece que se me está yendo la batería voy a mirar un momentito y sigo ¿eh? ya estoy aquí no es que se me ha bajado de pronto la luz y no sé por qué bueno ahora ya sabéis que me rollo desde la habitación de mi hijo estoy que me ha dejado están en el salón y me dice métete en la habitación pues aquí me meto venga empiezo a ver en la primera me voy a poner bien el ordenador a ver me encanta tu vitalidad y tu casa ¿en qué barrio vives? ¡ajajaja! pues hombre no me gusta decir por dónde vivo esa es la verdad me encantaría contestarte pero no me gusta no me gusta decir dónde vivo esa es la verdad pues por seguridad y por muchas cosas y eso que muchas veces saco mi casa saco las afueras y tal pero no 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 me gusta no me gusta decirlo no vivo en un mal sitio pero no quiero decirlo lo siento ¿cómo te llamas? Monteverde no, no lo siento lo siento otra ¿os vais de vacaciones este verano? ¡ah! sí, sí sí que nos vamos de vacaciones sí sí nos hemos ido todos los años generalmente nos hemos ido siempre este año nos vamos a hacer un viajecito y luego nos iremos a la playa a descansar después del viaje y que me hace muchísima ilusión porque lo estoy preparando con mucha ilusión porque estos últimos años con la pandemia no hemos salido al extranjero y me apetece muchísimo así que que sí sí, nos vamos de vacaciones que ya me toca que estoy agotada hoy he salido de la tienda muerta pero muerta en serio ha sido tremendo y y lo necesito necesito ya irme de vacaciones pronto pronto llegan a ver ¿no te gustaría vender más producto español? ¡ja! bueno tú que me lo preguntas que eres patri patri guión bajo salva te voy a contestar porque es muy fácil la respuesta a ver me encanta vender producto español y tengo dos o tres marcas marcas españolas que desgraciadamente funcionan mucho peor que las que son de fuera primero el producto español en ropa y ya no hablo en calzado que ahora voy con esto en ropa es bastante más caro que producto de otros sitios entonces la gente no lo compra básicamente y lo digo digo mira este jersey está hecho en España tal y cual no sé qué no sé cuántos pero claro vale pues 40 euros entonces o 50 euros o 60 entonces la gente ¿qué pasa? pues que prefiere gastarse 20 euros en una prenda que luego la use y la tire o lo que sea el año que viene pues otra y luego hay otro tema otro tema que además me pone muy nerviosa y es para que te hagas una idea de lo de producto español y producto extranjero tenemos las Converse las Converse son americanas vale y tenemos las Victoria que son producto español de toda la vida es una marca española de hace pues tantos años como puede tener Converse vale bueno pues cuando vienen a pedir unas Converse yo les digo mira tenemos el mismo modelo en Converse que en Victoria la Victoria es española no solo es además es más barata o sea porque el calzado español es súper bueno es más bueno que el calzado de casi todos los países es más bueno que el calzado americano entonces os digo mira tenéis la Victoria que vale por ejemplo 40 euros y tenéis las Converse que valen 70 60 bueno pues la gente prefiere llevar Converse porque por la marca entonces que me dices que si prefiero vender producto español pues claro que quiero vender producto español pero desgraciadamente la gente no quiere el producto español prefiere el producto de otros sitios prefiere el producto más barato más económico y si ya aún con todo los zapatos que os ofrezco producto español que son preciosas que son buenísimas que tienen una calidad estupenda pues prefieren las Converse que son americanas te pasa a ti porque a lo mejor tú también prefieres los Converse que las Victoria pues ahí estamos y estoy todo el día con este tema en la tienda mira que es española que nos interesa vender producto español mira que bonitas en todos los colores mogollón de modelos pues no Converse pues nada hija le daremos de comer a los americanos y es así y es así y luego lo demás pues por el precio por ejemplo esta chaqueta esta chaqueta que llevo yo ahora mismo pues vale 20 euros habla en España que no hay esclavos habla en España pues en España esta chaqueta te puede valer 100 euros la misma el mismo tejido posiblemente pero claro ¿por qué compras en Primar? ¿por qué compras en las páginas de internet extranjeras? que tienen todo muy barato hay una marca una página extranjera de ropa que vende tú lo sabes ¿cuál es? millones millones de prendas baratas de esclavos ¿vale? y la gente las compra y no compran el producto español ¿vale? pues por algo será es que ese es el tema el tema es el precio no hay más antes yo vendía marcas he vendido mucha marca de Holanda he vendido de todos los países de italiana marca italiana he vendido muchísimo pero fue bajando 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 esto español el consumo y hay que vender hay que tener lo que se vende no lo que uno quiere ahí está ¿sabes? porque claro no estoy en una ONG estoy en una tienda de ropa y necesito necesitamos las familias que trabajamos ahí necesitamos vivir y comer ¿entiendes? o sea que yo entiendo por dónde me lo has preguntado que te entiendo perfectamente pero yo te respondo el tema como está y tú lo sabes bien tenemos mogollón mogollón de franquicias extranjeras en Zaragoza mismo y que son baratas y la gente va a comprar ahí y son dos H&M extranjero es que poquitas franquicias hay españolas que poquitas y las que hay caras caras pues eso es ese es el tema hija no hay otra cosa y cómprate Victoria no te compres Converse si eres de las de Converse si eres de Victoria pues fenomenal venga ahora paso a otra Mafalda ¿cuál es para ti el secreto de la felicidad? gracias Isabel te adoro eres genial no soy tan genial tengo mis defectos y gordos como todo el mundo el secreto de la felicidad pues mira para mí uno de los secretos de la felicidad te voy a decir cuáles primero no compararte con nadie es importantísimo porque si te estás comparando todo el día porque además siempre nos comparamos con la gente con la gente que está muy bien o que nos parece que está muy bien porque esa es otra a ti te puede parecer que está muy bien un vecino por ejemplo y está fatal y te parece que bueno pues no te compares es muy importante primero no compararse con nada ahí ha ganas bastante luego aparte de compararte con los demás no darle la importancia a las cosas que tienen en realidad es difícil pero tienes que hacer un pensamiento cuando te venga algo que te entristece y pensar si realmente merece la pena que te estés triste o realmente si tiene la importancia que tú le estás dando o si si es de una persona tóxica tienes que saber diferenciar con quien te rodeas es muy importante con quien te rodeas porque claro si te rodeas con personas tóxicas adiós muy buenas no vas a saber ser feliz en la vida tienes que estar con personas que que te aporten cosas positivas y yo no te quiero decir que sea feliz los 24 horas del día ni muchísimo menos o sea que es que no hay felicidad completa intento ser lo más feliz que puedo con estas con estas cosas que te estoy diciendo no siempre me puedo siempre puedo estar con personas que son que me aportan cosas positivas muchas veces tienes que estar con gente que te aporta cosas negativas pero intento intento cuando cuando me voy o sea como que no va conmigo sabes que muchas veces tú vas tan contentica por la calle pim pam pim pam te encuentras con alguien te suelta un misil y te quedas como diciendo pero a ver pero tienes que pensar que tú no eres el problema el problema es la persona que te ha mandado el misil y por qué te lo ha mandado adivina a lo mejor tiene un mal día y te llegas tú y pom va eso es vale que te reboten las cosas que te lleguen y te hagan pom pom eso también es otra cosa para que seas feliz sonríe intenta sonreír lo máximo posible que eso ayuda mucho voy a por otra cosita la mejor y la peor de este mundo de youtube y las redes sociales vaya tema esto me lo ha puesto Pilar Pilar es muy buena la pregunta es muy complicado lo mejor y lo peor bueno solo puedo hablar por mí o sea es que por los demás cada uno tendrá sus cosas a mí me aporta en las redes sociales a mí yo tengo primero tengo las redes sociales para trabajar vale instagram y facebook para mí es para trabajar luego tengo instagram un instagram que se llama familia pocilón donde pongo fotos de mi juventud de fotos antiguas fotos de la familia es muy chulo si te estás en instagram métete en familia pocilón acabo en m y es chulo puedes ver mogollón de fotografías muestras antiguas mías de los niños en fin de Ani cuando era pequeña te gustará pero es lo único que tengo lo demás es para trabajar y luego tengo el canal de youtube que a mí fundamentalmente me aporta muchísimo me lo paso muy bien con vosotras me lo paso muy bien haciendo los vídeos me encanta todos los comentarios que me ponéis y además te voy a decir he sacado no puedo decir amigas amigas porque claro no te conoces con una persona para mí un amigo es una palabra muy importante pero si conocidos conocidos divertidos y conocidos positivos he conocido gente majísima a través de youtube que luego nos hemos derivado en whatsapp que tenemos conversaciones que hablamos no sé a mí me ha aportado como importante como salida al mundo tanto en mi trabajo que he salido al mundo o sea ya no solamente estoy trabajando con gente de Zaragoza estoy vendiendo a todo el mundo hablo de mundo mundo y y luego pues me pasa lo mismo aquí o sea que estoy conociendo gente de otros países no sé es muy chulo a mí me gusta mucho negativo pues negativo que hay veces que estoy muy cansada y y me cuesta hacer vídeos me cuesta hacer hacer vídeos ponerme porque mirad una vez que me pongo estoy con vosotros y es como si estuviese enfrente de mí en una cafetería entonces por eso me sale tan tan me sale tan tan natural que me decís que es muy natural sí porque porque yo soy muy plana eh digo lo que pienso en el momento y en ese momento es como si estuviera con alguien y es como que te descarga sabes que hablas y eso pero negativo es que tienes ahí la presión de que tienes que hacer un vídeo por ejemplo yo hago un vídeo los domingos vale y que sale las 4 de la tarde pues me me presiona mucho el pensar que esa semana no he tenido pues porque todas las semanas no son iguales y hay semanas que tengo más trabajo que hago menos cosas y entonces pues me me tensiona el saber que vais a estar ahí esperando el vídeo el domingo y que no y que no no va a salir entonces eso me pone un poco tensa eh pero me compensa con todo lo demás me compensa mucho comentarios supongo que a mí no la verdad es que no tengo muchos comentarios negativos te diría que prácticamente ninguno pero sí que hay gente que tiene muchos comentarios negativos hay gente que le pasa muchas cosas y eso sí que debe ser muy muy desagradable es muy desagradable y la verdad es que yo el consejo que le doy a todo el mundo que se dedica a esto es que no miren absolutamente nada de ningún sitio de nada y por ejemplo el caso de mi hija que tiene redes sociales mi hija solo se dedica a a trabajar a eso y nunca jamás mira nada de nada de nada que que le pueda aportar cosas negativas y creo que eso es muy importante eh y si alguna vez te sale algo negativo pues le das a a bloquear a esa persona y ya está y se va yo si me ponen cosas negativas que sí que son que sé que vienen con buena intención pues le contesto y no me afectan porque sé que esa persona la ha hecho con buena intención por ejemplo te dice oye es que no sé no sé qué decirte pero cualquier cosa negativa que me puedan decir pero con buena intención sí pero eso se nota mucho cuando son una persona tóxica que te que se molesta en escribirte simplemente para insultarte me parece que es que es una persona que tiene mucha vida porque yo por ejemplo no escribiría nadie para insultarla ni tampoco me encontraría alguien por la que ahí la insultaría ¿entiendes? entonces no eso es lo que tiene de negativo las redes sociales pero bueno es que estoy hablando de mi caso y luego para la gente joven sí para la gente muy joven que estaban con todo el día con el teléfono y que se comparan muchísimo con la con los demás con las chicas estupendas que la mayoría van con filtros y se y se y se y se ponen delgadas y están gordas pero se ponen delgadas en fin hay tantos filtros de tantas formas que eso sí que lo veo muy peligroso sobre todo para las chicas para las chicas en el aspecto que que se comparan con las demás y luego ya se miran en el espejo y es muy cruel y en realidad no saben que son casi todos son filtros que luego ves a la gente por la calle yo he conocido mucha gente famosa y luego las ves y no son ni muchísimas menos como como se muestran aquí y para los chicos la pues todo lo que es sexo todo lo que es sin control todo lo que es juegos en fin sí eso es muy peligroso pero por eso están los padres para que vayan educando a a la gente joven como tienen que moverse sé que es muy difícil pero lo primero tú si eres madre te aconsejaría que tuvieras instagram y que estuviera y que estuviera porque es donde más se mueven y tiktok y todo eso y pudieras también un poco ver lo que hacen tus hijos y y ver cómo funciona para que puedas poner porque claro yo con mi hijo hablo de estas cosas entonces ¿por qué? porque lo manejo muy bien y sé muchas veces lo que hay y no a lo mejor de él porque no lo miro pero pero puedo verlo mi hijo no publica nada absolutamente nada solo mira ve pero nunca publica y y ya no sé qué iba a decir no sé qué se iba a decir que sepáis cómo funcionan los demás cómo salen que muchas niñas yo las veo y las conozco y digo madre mía cómo está esa niña su madre seguro no se ha dado cuenta o sea cosas de esas entonces eso a ver otra que me he enrollado mucho con este tema esta etapa esta etapa de tu vida es la más feliz Flory pero intento que que las etapas sean las más felices siempre cuando era joven que era una adolescente me lo pasaba divinamente me lo he pasado muy bien muy bien muy bien muy bien y y la verdad es que que fui muy feliz de adolescente fui muy feliz de niña también y luego tuve épocas duras en mi vida he tenido épocas duras separaciones en fin he tenido épocas duras crisis crisis financieras pues muchas cosas como todos y he salido adelante y creo que ahora estoy en una época que está bien que estoy bastante bien es que feliz feliz a mí es que la palabra feliz ya de por sí feliz entera me parece imposible o sea es que no puedes estar feliz todo el día ni muchísimo menos etapa pues estoy bien tengo un hijo estupendo un marido pues estupendo también y y una hija y unos nietos majísimos intento tener mi parcela y yo para ser feliz tengo que tener mi parcela muy parcelada eh muy parcelada y pues estoy bien yo no diría feliz nunca diría bien estoy bien estaba bien cuando era joven estaba bien me tienen pocas peores pero estoy bien eh eso es lo que creo que que bueno que te voy a interesar a ver eh Mariela a ver un bigón bajo a ver ¿cuántos países has visitado? bueno pues como me lo he leído antes me he hecho una hojita porque no lo sabía mira os lo voy a leer República Checa Portugal España lógicamente Francia Italia Alemania Reino Unido Estados Unidos Grecia Suiza Noruega Estonia Bélgica Suecia Croacia Holanda Austria Rusia Leinstein China y Andorra en esos países he estado ¿habéis visto? que no he hecho Sudamérica ni que tampoco he estado en India ni tampoco he estado en 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 bueno en muchos países ¿vale? Europa casi entero y luego fuera de Europa pues en China y en y en Estados Unidos y en en Rusia pero Rusia es Europa también pero bueno en todos esos países que os he dicho en esos hemos estado en más de 60 años que tengo pues bueno pues no está mal a ver ¿qué más cosas? a a ver T de X va al algo así pone ahí ¿has tenido muchos novios? bueno muchos he tenido novios sí he tenido novios pues sí ¿qué os voy a decir? me lo he pasado bien me lo he pasado muy bien he tenido novios cuando lo había dado adolescente y muy bien la verdad muy majos y muy bien es que eso ha sido muy divertido sí he tenido novios a ver ¿tienes vacaciones? es que esta pregunta me la han hecho antes sí tengo vacaciones tengo vacaciones pronto tendré vacaciones a ver ¿te gusta la casa nueva de tu hija? Hortensia o yo Hortensia L oh bueno se llama como mi madre Hortensia ¿te gusta la casa nueva de tu hija? pues sí esta sin terminar pero es muy mona es muy mona sí claro que me gusta y a menos que le guste a ella o sea luego ella se lo pondrá como le dé la gana Ani es muy independiente tal cual era yo y como soy yo entonces me va comentando cosas pero tampoco le voy a decorar yo la casa se la va a quedar y ya y me gusta sí que me gusta mucho me gusta mucho es muy mona muy bonita ya veréis que os la enseñará seguro así que que nada más ya no hay más preguntas bueno espero que os haya gustado todo mucho y encantadísima de de que de que estéis aquí y con esto ya me voy a despedir ¿vale? el vídeo despido el vídeo y espero que que le deis a la campanita y que te suscribas tienes que ir al canal en mi canal y le das a suscribirte que pone que es gratis le das a suscribirte y así pues también eso también me hace ilusión cuando van subiendo los seguidores también me dan mucha ganas de hacer más vídeos así que bueno un beso enorme os quiero un montón ya lo sabéis y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones si no te suscribes no te enteras de que subimos vídeos es la cosa ¿vale? venga un beso enorme ¿vale? ¡Gracias por ver!